PEGI 7 La verdad es que lo único que necesitas es un par de gafas ¿Quién es? Es Superman ¿Y este? Ni idea Además, E.T. también tiene superpoderes y los usa para ayudar a los necesitados, como yo Y tiene un teléfono con una cobertura de flipar Hasta puede llamar a otros botánicos intergalácticos ¡Ay, Dios! ¿Una flor cantarina de Krypton? Deberíamos montar un club de alienígenas Sí, ahora se pone interesante Teléfono Para vosotros, jugadores